El juego de cartas de Yu-Gi-Oh! es uno de los TCGs que más ha durado y sigue vigente, por lo que han salido varias cartas y varios arquetipos, algunos que fueron completamente irrelevantes y son olvidados tanto por Konami y por los jugadores, pero también hay otros arquetipos queridos por los jugadores y también por el propio Konami, volviéndose tan icónicos que sabes que tarde o temprano tendrán soporte y estarán vigente tanto en Masus Meta y FUN. Pero antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete si no lo estás, también considera ser miembro para ayudar mucho más al canal y también puedes seguirme en mi segundo canal de anime y manga. Clifford, arquetipo introducido en el año 2014, siendo de los primeros masos péndulo introducidos en la era ARC-V y que consiguió ser meta, ya que los primeros masos meta de esta era eran de todo menos péndulo, hasta que llegaron los Klee, que es una combinación de estrategias péndulo con el tributo. Generalmente los monstruos del arquetipo tienen el efecto que sin importar su nivel, pueden invocarse de modo normal sin la necesidad de un sacrificio, pero su nivel es reducido al igual que su ataque. Pero cuando son invocados de modo normal, no son afectados por efectos de ningún monstruo cuyo nivel o rango original sean menores que el nivel de estas cartas. Su motor principal es Explorador Klee fuerte, que tiene el efecto péndulo de añadir a la mano a cualquier carta Klee del deck, donde la estrategia del deck era invocar por péndulo, y luego estos monstruos servirían como sacrificio para invocar a los monstruos Klee pero con sus estadísticas y nivel completo, donde su monstruo más fuerte es Torre Klee fuerte, que en su momento cuando esta cosa era invocada, era imposible de matar, ya que su efecto es que no es afectado por efectos de otras cartas, y solo podía ser destruido por batalla. Pero el propio efecto de la torre, como el efecto péndulo de los otros monstruos, bajaban el ataque de los monstruos del oponente. Por eso mismo, al ser su principal estrategia la invocación de tributo, podía jugar con la futalidad de la vanidad, trampa que negaba la invocación especial, o también se centraban únicamente en el poder de ataque, jugando drenaje de habilidad para negar los efectos de todos los monstruos en el campo. Y aunque actualmente este mazo ya no es tan popular, nada le quita que este fue el primer mazo péndulo que realmente fue un deck meta. Ojos rojos. El arquetipo del dragón negro de ojos rojos se introdujo al comienzo de Yu-Gi-Oh! junto con otros arquetipos icónicos, como el ojos azules o el mago oscuro. En este caso el ojo rojos ni siquiera tenía un arquetipo como tal, simplemente era una sola carta que pertenecía a Yu-Gi-Oh! Pero a lo largo de los años, recibió soporte tras soporte. Algunas cartas sumamente buenas, que incluso servían en cualquier mazo de dragones, y otras cartas sumamente malas la verdad. Pero su principal enfoque era servir como soporte para otros decks, pero luego con cráneo convocado, ya se podía crear un mazo estable, centrándose en monstruos con un alto ataque, y hacer daño al oponente con efectos de cartas. Y aunque todavía sigue siendo un mazo nostálgico, y que en gran medida está siendo eclipsado por otros arquetipos, arquetipos de su propia generación como el ojos azules, esto no quita que seguiremos viendo soporte para este dragón. Y así como el dragón metálico de ojos rojos, y dragón oscuro de ojos rojos, que fueron cartas meta, tal vez no para el arquetipo de ojos rojos en general, pero sí junto a otros mazos, en cualquier momento puede salir otra carta del ojo rojos que sea parte del meta. Sky Striker. Este es un arquetipo que comenzó como uno muy querido por la comunidad, así como muy odiado, con opiniones mixtas en general. Pero a medida que pasaba los años, el odio hacia el deck aumentaba cada vez más. Esto debido a que Konami le sacaba soporte a cada rato en temporadas sumamente cortas. Esto debido a que este arquetipo en Japón es sumamente popular, hasta tal punto que tiene su propio manga oficial, siendo el primer manga de Yu-Gi-Oh que cuenta la historia de algún arquetipo del juego. Pero el arquetipo se centra principalmente en eliminar cartas del campo del oponente, esto mediante cartas mágicas y un único monstruo que ya no es tan único. Pero mientras más cartas mágicas juegues y estén en el cementerio, estas mismas cartas se vuelven más fuertes, teniendo efectos que permiten reciclar sus propias cartas, agregar cartas, colocar cartas, negar y destruir cartas del oponente, donde la mayoría de sus efectos son de juego rápido, interrumpiendo casi todas las jugadas del oponente. Light World Y si nos vamos por un arquetipo querido por Konami, ahora nos vamos por un arquetipo querido por la comunidad, siendo los Light World uno de los primeros mazos, y que más consistencia tenía al tener una estrategia basada al mandar cosas al cementerio, y que se volvería una constante para cualquier deck, donde la mayoría de los mazos tienen al menos una carta que activa un efecto cuando son mandadas al cementerio, pero la estrategia de los Light World era justa. Es cierto que ellos se aprovechaban cuando sus cartas eran mandadas al cementerio, pero también corrían el riesgo de perder magias o trampas que necesiten en la mano o en el deck, o también que las cartas que se van al cementerio no activen absolutamente nada, pero con ese riesgo también tenía muestros sumamente fuertes, como el dragón del juicio, que podía invocarse así nomás en este deck, y aparte a costa de mil puntos de vida, limpiaba el campo del oponente, siendo un deck que he recordado con nostalgia y cariño, y que a pesar de que el más hoy en día tiene soporte, y también salieron nuevas versiones pero ahora oscuras, ya no es lo mismo, pero aún así sigue siendo un arquetipo muy querido, por eso mismo creo que es de los arquetipos más usados, pero en el formato Goat, donde su potencial sigue siendo muy bueno, a diferencia del formato principal. Mago Oscuro El Mago Oscuro podría ser el monstruo de Yu-Gi-Oh! más popular que existe, junto a Exodia y el Ojos Azules, donde personas que apenas conozcan Yu-Gi ya reconocerán estos monstruos, pero a pesar de que el Mago Oscuro es la carta principal del prota, Yu-Gi, en el físico, en especial en sus primeros años, dejaba mucho que desear, pasando varios años para que realmente esta carta sirva para algo, aparte de ser simplemente colección, porque su soporte en serio que era malo, y se necesitó de muchos pero muchos años para que el deck sea buen y consistente, donde la estrategia del mazo se centra obviamente en invocar al Mago Oscuro, y también en el uso de cartas mágicas, esto debido a que el Mago Oscuro es un mago, por lo que el mazo es muy fuerte cuando el Mago muere y vuelve a ser invocado, ya que eso desencadena más efectos, como el del Círculo de Magia Oscuro, que destierra cartas del oponente cuando el Mago Oscuro es invocado, pero aunque el deck del Mago Oscuro en realidad es fuerte, tampoco es de los mejores, si es que al menos quiere ser competitivo, pero sin embargo, al ser la carta principal de Yu-Gi, es muy obvio que en cualquier momento nuevas cartas del Mago Oscuro aparecerán. Bloodwing, este es otro mazo muy popular gracias al anime, específicamente de Yu-Gi o 5DS, y también sería uno de los mazos precursores del abuso de la invocación especial, ya que al menos hasta su llegada sería el mazo más rápido de todos. Este arquetipo se enfoca en llenar rápidamente el campo, para luego realizar invocaciones sincro del propio arquetipo como sincros genéricas, creando bucles aún más devastadores, recuperándose y consiguiendo recursos rápidamente, aparte que también evita que el oponente juegue. Six Samurai, si los Bloodwing fueron los pioneros en abusar de la invocación especial, los Six Samurai siguieron su mismo camino, de una manera incluso mucho más rápida, ya que el arquetipo se centraba en la magia continua Portal de los 6, que solo con esta magia ya podía llenar el campo de puros monstruos del arquetipo, para luego invocar al legendario Six Samurai Shin, y lograr invocar más de una copia, esto debido a que la magia no es una vez por turno, y en cambio Shin podía negar cartas mágicas y de trampa, siendo un monstruo bastante innovador para la época, y en ese momento las trampas de mano y negadores eran sumamente escasos, lo que permitía que los Six Samurai jueguen sin ningún problema, pero desafortunadamente después de que Portal de los 6 se volvió una carta limitada, los Six Samurai ya no tuvieron la misma relevancia desde entonces, esto también porque los mazos actuales ya superaron su velocidad, pero eso no les quita lo innovador que fue el mazo en ese tiempo. Monarca, también conocido como el mazo meta para pobres, y que su estrategia se basa en la invocación de tributo, y a pesar de que a simple vista los primeros monarcas parecen cartas sumamente lentas, esto debido a que activaban su efecto, únicamente en el momento que son invocados por tributo, en sus inicios eran cartas sumamente fuertes, en especial con los sapos, donde estos se invocaban de manera especial para que sean usados como tributo para los monarcas, y sus efectos iban desde destruir cartas en el campo, devolver cartas al deck, y desterrar cartas en el campo. Su segundo pico sería con su segunda estructura, donde literalmente solo con comprar 3 de estas cosas, ya activas un torneo sin problemas, y hasta tenías chance de ganar. Es cierto que el mazo se volvía mucho más fuerte si comprabas cartas aparte, que no estaban incluidas en la estructura, pero si jugabas bien tus cartas, ya podías barrer el piso contra cualquier mazo meta, esto debido a que la estrategia de los monarcas también se basa en impedir la invocación especial de los monstruos del extra deck, algo sumamente importante incluso para hoy en día. Rana. Este arquetipo no simplemente se lo recuerda por ayudar en gran medida a los monarcas, sino que también tenían una estrategia FTK, causando daño al oponente por efectos hasta que los puntos de vida de este lleguen a cero, y como en esta época no había trampas de mano, interrumpir las jugadas del oponente era imposible, y finalmente con esa piamante genial volvieron a resurgir, siendo este monstruo uno de los mejores negadores del juego, ya que no solo negaba efectos, sino que también robaba la carta que negó, e invocar 3 de estas ranas era sumamente fácil, provocando que ganes fácilmente en la mayoría de los casos, y si el oponente lograba destruirlo, esta misma rana se reciclaba a sí mismo como a sus demás compañeros. Necros. Y si recuerdan a los Klee, que dije que eran parte de la era péndulo, pero que no fueron el primer mazo meta, y ni siquiera el mazo más fuerte de esta época, pues este puesto se lo llevan los Necros, no solo siendo un mazo que pertenecieron al meta, sino que también fue un mazo tercero después de varios años, y a pesar de que hoy en día ya no tienen la misma relevancia, cuando ves a un deck Necros, recuerdas esos días, por supuesto si es que lo viviste, y lo peor de todo, es que el mazo se centraba en la invocación de ritual, una mecánica que estaba técnicamente muerta hasta la llegada de los Necros. Los monstruos Necros eran cartas sumamente versátiles, ya que servían tanto como trampas de mano, como monstruos en general, teniendo efectos que permitían añadir cartas a la mano, destruir, devolver cartas al deck y proteger a sus propios monstruos, pero su mayor peligro es que impedía la invocación especial solo para el oponente, mientras que los Necros podían seguir jugando sin ningún problema, y en esta época los mazos más fuertes se centraban en la invocación especial, por lo que simplemente con este efecto ya te cargaste a todo el meta, pero al ser un mazo tercero después de varios años, y también de reanimar la invocación de tributo, sigue estando en el corazón de varios, para bien o para mal. Y esos son algunos de los mazos más icónicos en la historia de Yu-Gi-Oh!, coméntame a cuál agregarías o cuál quisieras que reciba soporte, déjamelo ahí abajo. Dale me gusta si te gustó el video, comparte el video con tus amigos y grupos para que este llegue a más personas y me inspira a ser más contenido. También quiero agradecer a los miembros del canal ya que es una ayuda adicional a todo esto, también puedes seguirme en mi segundo canal de anime manga, dale al puto botón de suscribirse y adiós. A otro Michael a otro Michael a un amigo a otro Michael a otro Michael a un amigo a otro Michael a chef